Próximo fin de semana va a estar aquí, vamos a Puerto Montt, a ver lo siguiente que va a estar. Le damos muchas, muchas gracias a vos, gracias a ustedes, chile, ¿ah? Así que, pero ya lo vamos. ¡Vicente Bravo! ¡Está en cumpleaños! ¡Un aplauso a Vicente! ¡Los muertos! ¡Viva la chile, le va a dar, le timo al regalón! ¡Adión a las chiquillas también! ¡Dieto! ¡Qué no más chiquillos! ¡Abajo a la cortina de la valla y me pedí la que se va a dar. ¡Tírate la pinta, Paco! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando en la noche! ¡Lle va a decir que si te reina! ¡Calagador! una vez, aquí, con odio, vamos a bailar, vamos a bailar, en la guitarra, el hombre que itter, esa las majebras le están a suya, sentando suya, suyo atención debajo, enoque, enjeitez cojo, oh, 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 oh ¡Gracias! 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 virilinilla oooooa huelito 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 que no sería feliz que amamos y nos envían a ver para pisar por acá y ahora y ahora y ahora que viene desculpa se va a decir sin ver muy bonita ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, yo! ¡Vamos! ¡Más fuerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!